El final de este informativo les hacemos una propuesta cultural. Hoy les invitamos a la Sala Bohem en Jaén, donde van a encontrar una exposición fotográfica. Les estamos dando un aperitivo. Se llama Camino Mozárabe de Santiago. Son las obras premiadas en el concurso Pentacinium Jacobeo a las bellas artes, música, imagen, literatura e investigación que convocó la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Más de 50 fotografías del resto de caminos que van hacia allí, hacia Santiago de Compostela. Y nuestro camino termina aquí, con esta apuesta por la cultura. Todavía les queda la previsión meteorológica y el deporte. Que pasen una buena noche. ¡Gracias!